Y nada más que tomaré un minuto creo, tiene que ver con, en primer lugar, agradecerles a toda la participación, yo por compromisos que tengo en Buenos Aires, tengo que seguir viaje, creemos que este es el camino de esta tercer jornada que estamos haciendo, esperamos hacer muchas para el bien de nuestro país y el desarrollo nacional, como yo les decía. Y hoy comenté algunas instituciones que estuvieron participando en la organización, pero omití nombrar a Cazafe, a Siafa y al Consejo Profesional de Ingenieros Agrónicos, porque me lo habían puesto en un renglón de arriba, así que mis disculpas a esos también organizadores, es tan importante la colaboración de toda la gente que ha participado, a Federico Landgraf también que se ha venido hasta aquí, y también comprometer a buena parte de los coorganizadores y a las diferentes instituciones, porque esto que yo les comentaba de este foro permanente, que surgió la idea el otro día en el Congreso de Apresiden, donde me tocó participar en ese panel, donde también fue muy nutrido y muy, en algún punto, interesante y curioso, porque me parece que ese espacio es crucial para que desde el sector público se articulen hacia adentro del sector público y con el sector privado, todos juntos, algunos alineamientos de política y generación de información que facilitan mucho estos procesos que estamos buscando. Así que muchas gracias y les deseo a todos que tengan una buena jornada de trabajo y Etienne Ott, discúlpenme, adelante. Gracias. ¡Gracias! 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 Igualmente, todo el tema que viene ¡Gracias a todos los temas de los temas y generwash a Faisal cities y las negocios de las webinars ciudades y todas las noticias Gracias por ver el video.